¡Esto es la noche de las bombas! ¡Esto es un día pa' morir! ¡Esto es el nuevo holocausto! ¡Dudo que salgan de allí! ¡La bomba! ¡Ya has roto! ¡Huele mal a ti! ¡La letra! ¡Anda suelta! ¡El caos surge por ti! ¡Es conflicto mundial! ¡Es conflicto mundial! ¡Es conflicto mundial! ¡Es conflicto mundial! Los americanos juegan al póker, los rusos al ajedrez, charlas New York, Moscú, siguen hablando, no hay solución, no lo quieren admitir, jugar contigo es un error. ¡Es conflicto mundial! ¡Es conflicto mundial! ¡Es conflicto mundial! ¡Es conflicto mundial! Conflicto Mundial